¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Mi amor, amor! ¡Mi amor! ¡Ay, cómo quiero estas pendejadas! Ahí estoy tomando unas pastillas que me ponen mal, gracias. ¡Te amamos! Gracias, yo también. Pero te voy a hablar a vos, Pebe. A vos que estás ahí, como tonto, que en vez de estar estudiando el aparato respiratorio del batracio, sos como estos delincuentes, ¡míralos bien! Que se fuman una espiral y le van a tirar piedras a la guardería infantil. ¡Míralos! Y estás ahí, en tu casa, tranquilito, con tus amigotes, comiendo un sándwich de sal gruesa y mirando una película porno que se llama Guarda que viene el matambre. ¡Están como locos! ¡No pueden parar! Y de golpe a vos se te ocurre una idea brillante. Decís, ¡ya está! ¡Se me ocurrió, muchachos! ¡Muchachos, vengan, vengan! Dicen todos. ¡Vamos a formar una banda de música dance! ¡Vamos a darle alegría a la gente! ¡Dale, dicen todos! ¿Y qué nombre le ponemos? ¡Los marmotas del ritmo! ¡Ahí está! Graban un compact y van a hacer una gira por el conurbano bonaerense. Llegan a un pueblito que se llama Villa Bajón, donde la gente cortó la ruta porque hace tres meses que no le pagan. Están como locos. Y vos llegás con tus amigotes, con las maquinitas y decís, ¡muchachos, acá llegó la alegría! ¡Escuchen este tema! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Sian optimistas! ¡Sian optimistas! Todos se miran sin comprender. Se te acerca el negro urticaria, famoso por haberse comido a un lanzallama, y te dice, ¡Nene, acá estamos en problema! A ver si olivamos. La musiquita a otra parte. Andate rápido porque si no, te rompo el pecho de un cabezazo. Tus amiguitos quieren racar como locos. Y vos le decís, ¡tranquilo! Vamos a tocarle el tema 3 del lado B. Que dice así, ¡Negro cabeza! ¡Negro cabeza! ¡Larga la cerveza! ¡Loco enfermo! ¿Sabes qué te va a pasar? Te van a disfrazar de Pepito Marrone, y vas a estar toda la noche haciendo, ¡che! ¡Sáquemela! ¡Che! En serio. Como siempre decimos, ¡cuídate, querete! ¡Ojito! ¡Ojito! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!